Dos provincias tan importantes, costeras del Ecuador, como son Manaví y Santa Elena, era un accidente que no tengan radares. Eso fue deliberado, y eso fue deliberado en los últimos 14 años, en los últimos dos gobiernos. Y desde ese día nos pusimos a trabajar e iniciamos un plan para una cobertura del 100% del territorio nacional con radares. Y ya ve usted cómo en el Cerro de Montecristi se ha empezado a trabajar para poder instalar un radar que controle toda la provincia de Manaví y también lo haremos lo propio con Santa Elena. Lo último que haré yo en mi gobierno es negociar con las mafias. No lo vamos a hacer, más bien estamos en un programa de fortalecimiento de las cárceles para lograr un mayor control, para lograr la paz en las cárceles y preservar los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad. Entiendo una tabla mínima de consumo de drogas, por lo cual no se puede penalizar a las personas, pero detenencia de drogas es lo que ha propiciado la promoción del micro-narcotráfico, que a su vez ha dañado a muchos niños, a muchos jóvenes en el Ecuador. Tenemos que también atender ese problema y un problema de salud pública, donde vamos a tener que crear centros de rehabilitación para aquellos niños, aquellos jóvenes. En materia de desnutrición crónica infantil he creado una secretaría de desnutrición cero para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Y hemos tenido, junto con la empresa privada, más de 5 o 6 reuniones en 100 días de gobierno. Y también he conversado sobre el tema de las cárceles con el nuevo director del SNAE y hemos creado el directorio técnico que había quedado olvidado en una gaveta de un archivo. Hemos rehabilitado el directorio técnico con los ministros de Ramos, coordinados por la Secretaría de Derechos Humanos, para tomar el toro por los cuernos y trabajar en la rehabilitación en las cárceles, por ejemplo. Y hemos hablado también sobre la violencia contra la mujer y estamos haciendo un diagnóstico que nos permita tomar decisiones certeras, que permitan solucionar el problema. La fiscalía debe de actuar y que toda la información debe de estar a disposición de la fiscalía. Y si la información se encuentra en la Embajada del Ecuador en España, pues ese es territorio ecuatoriano. Por lo tanto, la fiscalía tiene la posibilidad de actuar y no tengo duda de que la Cancillería va a facilitar la obtención de toda la información que sea requerida. Se ha declarado una emergencia parcial para la adquisición de medicamentos tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y todas estas visitas del vicepresidente son con el propósito de crear un gran plan de reforma y de cambio en el sistema de salud del Ecuador. Sistema de salud compuesto por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de las Fuerzas Armadas, la ISPOL y también el sistema privado. A efectos de crear un sistema coordinado que permite una mayor eficiencia y control de la corrupción en el sistema de salud público. Le anticipo que no vamos a incrementar el IVA y le anticipo que vamos a eliminar el impuesto a la herencia. Por lo tanto, estamos llevando a cabo todo un trabajo que no solamente es un tema tributario, sino un plan mucho más amplio que tiene que ver con la reactivación de la economía. Anticipé que vamos a presentar un proyecto de ley llamado Creando Oportunidades para Todos los Ecuatorianos y que va a tocar temas sensibles en el área petrolera, en el área minera, en el área de telecomunicaciones, de energía, facilitando el emprendimiento, eliminando trámites, también temas relativos a una reforma laboral que es necesaria en el Ecuador. El presupuesto del año 22 va a tener un impacto incremento de impuestos por crecimiento económico, segundo, por mayor eficiencia en recaudación tributaria, y tercero, porque habrá unos impuestos que deberán pagarlos los que más tenemos para poder financiar la crisis de la pandemia del año 2020 y la compra de vacunas en el año 2021. Es una meta que hemos acordado con las empresas privadas que proveen servicios petroleros al Ecuador. Con ella hemos acordado que de ahora en adelante, hasta el 31 de diciembre, veremos un incremento de 40.000 barriles diarios de producción petrolera que a partir del 1 de enero del 2021 estará el 100% de los 40.000. No es que 40.000 en 12 días, sino que es un proceso gradual que de aquí a diciembre nos llega a 40.000. Ahora, ¿qué significa esto? Aproximadamente en neto para el Estado, a un precio referencial de 50 dólares el petróleo, fluctúa entre 300 y 400 millones de dólares al año, que van a constar en el presupuesto del 2022 y que nos van a ayudar a financiar todas las necesidades del Estado con estos recursos.